¡Auto! ¡Carita grande reina! ¡Uy, qué linda que se ve! ¡No, Chá! Se está mirando. Realmente, tenés que estudiar para volar. ¡No! Mi paciencia llega a... ¡Ah, espera! ¡Llega hasta aquí! ¡Oye, mira qué preciosa! Tenemos a... ¿Tu nombre? Mía, señora Batllara. Tenemos a nuestra reina mía. Y también... Alexandra Valdés Flores. ¿Viste cómo dijo Alexandra Valdés Flores? ¿Qué te crees tú, oye? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con personalidad! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye, primero que te da un aplauso para esta princesa, por favor! ¡Fuerte! Oye, ellas son cinco reinas de Arica. Concursaron a nivel online. Es decir, en modo online, ¿cierto? A nivel nacional. Y Arica trajo cinco coronas. Son Mini World Chile. Ahora, van al internacional. De Mini World en República Dominicana Punta Cana este año. Ellas ganaron este concurso aquí a nivel nacional. Y muy pronto van a ir a República Dominicana en Punta Cana a representarnos como país y como región. Por favor, fuerte aplauso, se pasaron. ¡Opa! Así es. Y son, y son. ¡Ahí viene! ¿Sí? ¿Las dos? ¡Exactamente! ¡Aplauso! Y tenemos calidad, hay calidad, hay artistas, hay muestra, hay licencia, tenemos presencia. Estas chiquillas que se van a estar en el centro de Punta Cana. Tenemos reinado próximamente. Tenemos todo. Estamos dados para que este primer festival del Chancio sea un éxito a nivel nacional e internacional. O sea, vamos a tener de todo. Muchas cosas que nos han llevado a la atención. Tenemos grandes animadores, tenemos grandes personas que se encargan del sonido. Amigos que son de esta quebrada. Ustedes han hecho posible que esto sea grande y siga siendo grande. Por lo tanto, este aplauso para despedir a... A la chiquilla de aquí. Pero antes, antes quiero comentar de que ellas vienen de la Academia Enam... ¿Cómo es? Enamaría Model, ¿ya? Y en esta Academia que fue, está abierta, ¿cierto? Pueden buscarla ahí en las redes sociales porque si tienen niñitas, también pueden entrar a la Academia. Y Alex Salga, ¿cierto? Me estaba comunicando que tiene unas menciones que comentarnos el día de hoy. ¡Ya! ¡Ay! ¡Aplámoslo! Yo, de las tres menciones, traje mis elegancias y esa mitad por las niñas de... Las niñas con las que estuve concursando allá, ellas me eligieron con mi vida mitad. Y la otra mención es de mejor traje griego. ¡Aplausos! Oye, buenísimo y desearles toda la suerte y todo el éxito en este concurso mundial que ellas nos van a representar a nivel país. O sea, qué orgullo tenerla aquí, en este escenario y en la comunidad de ATA. ¡Efectacular! ¡Efectacular! ¡Listo! ¡Las despedimos! ¡Las despedimos! ¡Las despedimos! ¡Con un fuerte aplauso! ¡Se van como modelos, así! ¡Ya desde acá! ¡Desde acá! ¡Música de modelaje! ¡Ya me voy con los padres! ¡Súper fantástico, padre! ¡Vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Qué lindos! ¡Ay! ¡Esperame, esperame, esperame! ¡Ah! ¿Usted quiere modelar también? ¡Sí! ¡Puedo! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien! ¿Ya? ¿Qué tenemos? ¡Ah, ya! ¡Las ruedas!